Corpus Christi. Bienvenido, Padre, a Jujo y se mueve. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, mañana, sábado primero de junio, tenemos esta solemnidad de Corpus Christi. ¿Qué es Corpus Christi? Corpus Christi traducido significa el cuerpo y la sangre de Jesús, donde toda la Iglesia celebra en el mundo entero esta solemnidad que es cuando Cristo se quiso quedar con nosotros en la Eucaristía, en el pan consagrado. Por eso es que la Iglesia lo celebra, porque no sacamos ninguna imagen. A veces, cuando hacemos procesiones, sacamos la imagen de la Virgen, de algún santo. Acá es totalmente distinto, porque es el mismo Dios, la hostia consagrada, que sale a bendecir nuestra realidad de vida. Por eso es que mañana, sábado, a las 4 de la tarde, vamos a tener, comenzando esta solemnidad con la Santa Misa, acá en la Esplanada, en el atrio de nuestra Iglesia Catedral. La va a presidir nuestro Obispo Diosesano, y todos los sacerdotes de San Salvador vamos a estar cubriendo, concelebrando esta Santa Misa. Y luego, cuando termine la Misa, calculamos 5 de la tarde, comienza la procesión por las calles céntricas, el recorrido sería Sarmiento hasta la calle Independencia, subimos la Independencia hasta la calle Valcarce, y desde ahí hasta calle Alvear, bajamos la Alvear, y nuevamente retomamos a esta calle Sarmiento, y el Obispo va a impartir la bendición final, una vez que llegue acá a la Iglesia Catedral, donde nos vamos a encontrar con 7 altares o sitiales, donde cada altar va a representar a cada una de las comunidades parroquiales. Calculamos que a las 6 y media ya esté terminando todo la Misa, con la procesión de Corpus Christi. Bueno, están invitados. ¿A partir de a qué hora la gente ya se puede congregar aquí? Bueno, a partir de las 15 horas, a partir de las 3 de la tarde, ya vamos a estar recibiendo a todas las familias, a todas las comunidades, porque son 15 parroquias que participan de esta celebración de Corpus Christi. Invitamos a todo, a la familia, a los niños, a los jóvenes, a todo, y vamos a rezar por todas las necesidades de nuestro pueblo de Jujuy. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias.